No son las palabras terribles que pretendes. No es la soledad en que me apartas cuando callas, ni tus labios helados ciertos días, ni el negarme tu cuerpo en ocasiones. Ni siquiera un castigo más grave que me impongas. Todo lo triste se vence con un beso. Es esa leve sombra resignada en tus ojos cuando aceptas mi presencia como un mal necesario y te dejas llevar como un pez a mis redes. Eso me duele, no lo que tú me dices.